Para la partida de la tercera competencia del programa Atención, todas las miradas se convergen en el chul de los 1300 metros ¡Partida! En la Copa Osar Legend, temporada oficial 2019 La largada es bastante pareja, retarda un poco Rock and Magic Queda en el último lugar, rápidamente de Cheddar Boss Por la parte central a tomar el primer lugar, el Gran Navarro por dentro A plantearle lucha, ya viene igualando y viene pasando al primer lugar el caballo, el Gran Navarro Se quedó de Cheddar Boss en el segundo lugar, un cuerpo En el tercero, Gran Montañez, en el cuarto, el látigo Dejando a Rock and Magic en el quinto y último lugar Del primero y último, hay aproximadamente unos 10 cuerpos La pelea por el primer lugar entre el Gran Navarro por la parte interior Y de Cheddar Boss por fuera, cabeza a cabeza De Cheddar Boss por la parte exterior, el Gran Navarro por dentro Tiene de dominar la carrera, hacia el tercero viene pasando el caballo de Gran Montañez En el cuarto, el látigo, permanece Rock and Magic bastante lejos en el último lugar El Gran Navarro por dentro, insiste de Cheddar Boss por la parte exterior Cuando se aproximan a la última curva En el tercero, Gran Montañez, cuando vienen a giro de la última curva Entran en la recta final, en la Copa Osar Legend del 2019 El Gran Navarro tratando de mantener su invicto, está al frente Insiste de Cheddar Boss por el segundo, ataque de Gran Montañez Para el tercero, el Gran Navarro, se mantiene en la punta, insiste el caballo de Cheddar Boss Por la parte exterior, de Cheddar Boss contra el Gran Navarro Y Gran Montañez por el centro de la pista El caballo de Cheddar Boss viene igualando contra el Gran Navarro Tremendo final de foto, por dentro el Gran Navarro Por fuera de Cheddar Boss, ganó el Gran Navarro Segundo de Cheddar Boss En el tercero, arriba, el caballo de Gran Montañez En el cuarto, el látigo último para Roque Maggi El Gran Navarro Tuvo que emplearse a fondo para ganar la Copa Osar Legend Acá en el Hipódromo Nacional de Banca